Gracias por darnos su tiempo en este feriado de verlos un poco jugar y de nosotros poder venir a mostrarles un poco acerca de la aplicación. Fútbol Connect somos una aplicación, una red social, así como Facebook, como Instagram, pero nosotros nos basamos netamente en fútbol. En la aplicación de Fútbol Connect voy a subir mis fotos, voy a subir mis videos de mis mejores atajadas, desde cuándo estoy jugando fútbol, dónde he jugado, en qué equipos he estado, para que la gente pueda conocer el talento que yo tengo. Algo muy importante de la aplicación de Fútbol Connect es que es una aplicación internacional. Es algo muy importante, las noticias son actualizadas a cada minuto de todo lo que ocurre en el fútbol internacional y en el fútbol nacional. Si ustedes quieren poner Bolivia y estar en contacto con más gente cerca de ustedes, también ponen en el buscador Bolivia y ahí les va a aparecer jugadores, entrenadores, clubes de aquí de nuestro país. Dentro de Fútbol Connect hay agencias deportivas que buscan talento. Una de ellas y la más cercana es Bolivia 2022. Otra que tenemos es una agencia en España, no sé si la conocen a Coco Galvez, si la conocen a Carla Ticona. Son jugadoras que gracias a esta agencia de España han podido ir a jugar a Europa. Bien chicos, entonces es muy importante que ustedes puedan descubrir la herramienta que es la aplicación de Fútbol Connect. No se olviden que aquí hay jugadores y jugadoras de Bolivia, de Colombia, de Chile, de todas partes del mundo. Si ustedes tienen un amigo en Estados Unidos, también está la aplicación en inglés. Si ustedes lo tienen amigo en Brasil, también está la aplicación en portugués. ¿Ok? Descargarla es súper fácil, lo pueden hacer registrando su número de celular, con su correo electrónico. En esta tarde llena de fútbol, llena de mucho deporte. Quiero que este aplauso sea para ustedes. ¡Aplausos!